La promesa de Dios hacia su Santo Apóstol se sigue cumpliendo, en esta ocasión en Iglesia de Campeche, Colonia Santa Lucía, lugar donde fue invocado el nombre del Señor Jesucristo para perdón y remisión de pecados. Veamos la nota. En el marco de la décima etapa de la Gira Universal del Apóstol de Jesucristo, la Iglesia de Campeche fue testiga de una hermosa ceremonia de bautismos, en la cual vemos como Dios está haciendo la obra perfecta en cada uno de los corazones de las diez almas que decidieron echar mano a la vida eterna. Siendo las once de la mañana, dio inicio la consagración precedida por el encargado Enrique Cabrera, donde se dio la honra, gloria y alabanza al Señor. Seguido de esto, inició un pequeño consejo dado por él mismo. El momento se había llegado, en donde las almas que habían decidido seguir a Cristo, bajarían a las aguas del bautismo. El encargado, Enrique Cabrera, hizo la toma de protesta. Las almas con su mano derecha, en alto, aceptaban dejar el mundo para convertirse en hijos de Dios. De este modo, el diácono evangelista Margarito Illescas, haciendo uso de la autoridad conferida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nahazón Joaquín García, e invocando el nombre del Señor Jesucristo, fue como cada uno descendió a la pila para ser bautizado. Mientras este acto sagrado se realizaba, una alma que estaba observando, se acercó para pedir el bautismo, a la cual se le realizó la toma de protesta, y con la mano derecha en alto, como muestra de aceptación, y lágrimas en sus ojos, dio razón de lo que su corazón había decidido. Al final, el encargado, Manuel Carrasco, junto con toda la iglesia, le dio una calurosa bienvenida, y les alentó a seguir adelante en este hermoso camino. Con imágenes de Jorge Solís, informó desde Campeche, para LLDM News, fue el tamaño.